Muchas gracias, muy buenos días. Yo quisiera primero agradecer a la Corporación Bernardo Leighton por honrarme en ser parte de este distinguido panel en donde vamos a expresar quizás qué hoy día nos diría Bernardo Leighton en el año 2012, cuando parte de su vida se está siendo entregada a una institución tan importante para una democracia como es nuestro Congreso. Y yo quisiera también sincerar un aspecto, hace 8 años atrás con un grupo de amigos y amigas constituimos Más Democracia como una iniciativa que buscaba justamente promover más allá de las barreras partidarias lo que son los valores y principios de la democracia y los derechos humanos. En su mayoría somos personas que fuimos de una generación que luchó contra la dictadura militar y creíamos que era importante el poder que prevaleciera en el tiempo, difundir en el tiempo, sobre todo las nuevas generaciones, lo que significó, digamos, esa época desde el punto de vista de la convicción en los principios y en los valores de la defensa de los derechos humanos y recuperar la democracia. Y ciertamente la figura de Bernardo Leighton para nosotros era uno de los emblemas y símbolos de nuestra organización. Pero también aquí estoy, y muchos de los que están presentes lo saben, en mi calidad, a mucha honra y me siento orgulloso de ello, de ser militante de la democracia cristiana hace casi ya 29 años. Entré muy chico, a los 15, 16 años, a militar en este partido, del cual me siento tributario de toda su historia. Y en esa historia, la vida de Leighton, el primero entre todos, ciertamente nos marcó un rumbo a muchos de nosotros. Porque yo creo que fue él que con su testimonio, más que con su palabra, nos enseñó que la política no era una forma de ganarse la vida, sino que era una forma de justificar nuestra vida. Y hoy día, cuando el cuestionamiento a la actividad política es algo cotidiano y algo permanente, ciertamente el reivindicar lo noble lo noble de la acción política pueda nuevamente colocarse, digamos, en lo que es la primera línea. Don Bernardo decía que las ideas se difundían con palabras, pero se ratificaban con hechos. Muchos de esta generación comenzamos y ingresamos a la vida partidaria y política con esta frase, que fue una frase que él justamente escribió cuando él renunciaba al Partido Conservador para fundar junto a otros jóvenes la falange nacional. Él veía que ese partido al cual él pertenecía junto a otros jóvenes no estaba siendo coherente con el decir, en ese momento, de la imputación social cristiana. Y por eso se lanzaron a conquistar la voluntad de Chile, digamos, con sus principios. Pero además, Leighton para nosotros significa aquello que podríamos decir lo insobornable desde el punto de vista de la democracia, la intransigencia democrática. Hace seis, siete años atrás tuvimos la oportunidad de estar con Anita Freno en su casa un día entero. Ella nos abrió la puerta de su departamento para efectos de poder ir por el archivo fotográfico, que también esperamos incorporar a esta donación que hoy día se ha hecho, en donde nosotros queríamos realizar un documental de la vida de Bernardo Leighton y que lo estamos terminando recién ahora en marzo del 2013 y lo vamos, obviamente, a invitar a todos ustedes. Hemos escaneado más de 400 fotos, pero ahí Anita nos contaba una anécdota que yo creo que refleja de manera bastante clara y nítida lo que significaba esa intransigencia democrática de don Bernardo. Y era que el día del golpe de Estado, el 11 de septiembre, él junto a Ignacio Palma, en la mañana, querían irse a la moneda y querían irse a la moneda a acompañar al presidente Salvador Allende, del cual eran opositores, distractores. Sin embargo, para ellos la defensa de la figura constitucional del presidente de la República era tan importante que ellos, de alguna forma, querían llegar a la moneda. Por lo que sé, Jorge Bonoso y quizá ahí nos podrían algún día confirmar algunos antecedentes mayores. Anita se la rebuscó para efectos de que no salieran de la casa porque obviamente había un temor por la seguridad de ellos. Pero yo creo que ese hecho refleja a cabalidad esa intransigencia, como diría yo, por los principios de la democracia. Desde el primer momento de una crisis, él estaba ahí en forma insobornable para efectos de poder defender lo que para él era tan importante que era la vida en democracia de un país. Y lo segundo tiene que ver con lo que ocurrió en el atentado. Yo, más que recurrir al hermano Bernardo, que escribió todo hoy, recurrí a este libro de Anita Fremno, recuerdo. Que yo creo que grafica en cierta forma lo que fue la vida de don Bernardo porque Bernardo sin Anita, y los que los conocieron más, me podrán confirmar, eran una sola cosa, era una sola persona, era una sola entidad. El uno sin el otro no podían estar. Y el día del atentado, cuando Anita en este libro justamente relata que a segundos del valeo ahí en Roma, ellos ya estaban perdonando a quienes le habían agredido, habla justamente del ser cristiano en términos coherentes, no el decir que soy un cristiano o un católico en este caso, porque ellos ya habían perdonado a quienes segundos antes habían baleado a metros de distancia, digamos, a ambas personas. Entonces cuando uno ve este tipo de actitudes en la vida de dos seres humanos, yo creo que efectivamente lo que hace hoy día la corporación cobra mucho sentido. Porque ojalá, no tan solo los que estamos acá hoy día, que de cierta forma tenemos alguna vinculación con Bernardo Leiton y Anita Fremno, sino que ojalá las nuevas generaciones sepan quién fue Bernardo Leiton. Y por eso, nosotros como Corporación Más Democracia, queremos entregar este documental a la juventud chilena. Porque creemos que Leiton representa la buena política. No aquella política que esté influenciada hoy día por el dinero o por la farándula o por los medios, digamos, que hacen a destajo, digamos, de la política algo que no corresponde. Al contrario, creemos que efectivamente la figura de Leiton sirva como un modelo para las nuevas generaciones, independiente de las ideas políticas que cada joven pueda sostener. Pero sin embargo, creemos que Leiton y Anita, y quiero hacer mención a algo que le comentaba Jorge Donoso también antes de empezar, son quizás el mejor modelo a seguir desde el punto de vista de lo que diría requiere el país para una buena política. El desinterés, digamos, por lo material. El estilo austero de las campañas. Yo no sé si... Yo tengo... No, era chico cuando don Bernardo fue candidato a parlamentario la última vez, pero... Pero entiendo que él, en la última campaña parlamentaria, no pidió ni siquiera el voto para él, lo pedía para Ricardo Masábal. Y sin embargo, si no me equivoco, fue la primera mayoría en Santiago, ¿no? Y con suerte colocó una infinidad, una ínfima cantidad de carteles. Y él pidiendo el voto para su compañero de lista, y salió Leiton primera mayoría. Entonces, uno dice, bueno, pero eso hoy día es imposible, que los medios, que el dinero, etc. Yo creo que es posible. Y esa tosura es democrática, don Bernardo, yo creo que tenemos que recuperarla particularmente, que tenemos alguna responsabilidad. Y quizás en que eso cueste muchas veces la incomprensión. Y tiene que ver también con lo que hoy día estamos viviendo en el país. Por eso, yo quiero insistir en esto. Agradecer a la corporación por lo que hace. Nosotros también vamos a contribuir, después que terminemos del trabajo de digitalización de las imágenes, que son más de 400 fotos que tenemos de la vida de don Bernardo. Se las vamos a entregar, por supuesto, acá, porque es donde corresponden, que tienen que estar disponibles para todo Chile, ¿no? Pero además decir, y yo les quiero hacer una invitación, ojalá el presidente de la Cámara de Diputados nos acompañe en esto también, a los parlamentarios y a la corporación. Nosotros vamos a iniciar una campaña el próximo 22 de enero, perdón, 26 de enero, cuando se cumple un aniversario más de la muerte de don Bernardo, porque creemos que don Bernardo Leighton no se merece una placa de 50 centímetros, digamos, al costado de una avenida como Santa Isabel. Don Bernardo no fue presidente de la República, fue vicepresidente, quizás fue su más alto cargo. Ese merece un monumento. Se merece un monumento y se merece un monumento donde yo creo que refleja mejor lo que es la democracia para este país. Y esperamos que ahí nos acompañen muchos. Hemos tenido reuniones con distintos parlamentarios de distintas bancadas y ustedes no se imaginan, ninguno, pero ninguno ha puesto algún tipo de objeción al contrario. Todos han acogido con un eco amplísimo la posibilidad de erigir un monumento a don Bernardo que estoy seguro no van a faltar inclusive a las personas que nos ayuden a financiar un monumento donde refleje efectivamente la buena política. Y así como don Arturo Alessandri, don Jorge Alessandri, don Eduardo Frey, don Salvador Allende y otros, don Pedro Guirre Cerda, tienen ese espacio en el perímetro de las cuatro o ocho manzanas de la moneda, esperamos que don Bernardo también lo tenga porque refleja, insisto, la buena política, no tan solo de decir lo que recién terminó, sino que la buena política que necesita el país entero. Muchas gracias.